Dave Zappell cortó la racha positiva del equipo de los contendientes que quedó en tres victorias. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo azul. Y vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos a continuación por los famosos Dani Aguillón y por los contendientes Wilmar y Negrón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Wilmar y Negrón. La mujer del momento en el equipo de los contendientes el día de ayer se llevó un vehículo cero millas en un domingo especial, en el Día del Padre. La aboricua, la puertorriqueña, la enfermera, se llevó el máximo premio posible. Un vehículo cero millas. Aquí está Dani Aguillón con su velocidad empujando el rodillo. Fuerte, fuerte. Cuidado ahí, que no pide una arena. Fuerte, 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 dame. Vete, vete, vete. Importante recordar que es la primera vez para estas dos atletas en este circuito, el de balance. Al igual que para Andoni García. Que ya pasó el día de hoy. Que ya celebró, que ya sumó punto. Viene Wilmar y Negrón. Casi se cae en la última etapa de esa viga. Trabajando Dani Aguillón. Última viga para ella. Comienza a colocar los cubos. Wilmar y Negrón ya coloca tres. Viene por el cuarto. Le quedan dos. Viene Dania con todos los cubos. A colocarlos en posición. Vamos a ver el lanzamiento de Wilmar y. El que le dio la victoria el día de ayer. Busca potencia a Wilmar y hay que estar muy atentos. Derriba el primer cubo. La potencia también hace que los esféricos, si falla, reboten para cualquier parte. Va a buscar los esféricos. Va a buscar las pelotas Wilmar y Negrón. Comienza a lanzar Dani Aguillón. Buscando precisión. Buscando colocación. Aquí viene el rifle. Lanza. Derriba. Tienes uno todo izquierdo allá. Tan fuerte que terminó reventando la pelota. Así como lo escuchan. Así como lo vieron. Salió un pedazo de pelota. La potencia en el lanzamiento de Wilmar y. Sigue lanzando Dani. Aquí está la de Roma, Texas. Sigue lanzando. Viene Dania. No, no, como estaba. Vamos. Wilmar y buscando los esféricos. Ya regresa al área de la puntería. Le quedan tres cubos. Viene Wilmar y. Brazo derecho derriba. Golpe sólido. Lanza Wilmar y. Le queda un cubo. Sigue trabajando. Cambia el tiro. Dani Aguillón. Le queda un solo cubo a Wilmar y. Fiel a su estilo. Regresa al área de la puntería. Le queda uno. Ya derribó uno a Dani. Lanza Wilmar y. Vuelve a lanzar. Sigue lanzando Dani. Por debajo del brazo. Lanza Dani. Falla el último tiro. Wilmar y Negrón. Ayer le tocó lanzar estos esféricos, pero para reventar losas. Se prepara. Apunta. Dispara. Vuelve Wilmar y. Fuerza en el lanzamiento y ya derriba. Ahora a trabajar con los ovoides de fútbol americano. Estamos cerrando la primera ronda de emparejamientos. Lanza Wilmar y. Sigue lanzando Dani. Trabajando con los cubos en el lado izquierdo. Buscando colocación. No se desespera Dani. Concentrada en su lanzamiento. Concentrada en su momento. Con ese tiro, pero. Buscando el cuarto punto Wilmar y. Lanza Wilmar y. Estuvo cerca. Se fue un poco a la derecha. Lanza Wilmar y. Coloca uno Wilmar y le queda uno. Dani, como cuando está en la cabaña. Imagínate que son dos. Dale. Respira y enfoca. Solo uno. Vienes mucho tiempo Wilmar. Venga. Viene Wilmar y. Por la victoria. Y Wilmar y Negrón. Wilmar y el rifle Negrón. Pone la victoria. Y el cuarto punto para el equipo de los contendientes. Cerramos la primera ronda de emparejamientos y su tiempo. 3.35. Los tiros, lo que usaba era lo que te dije, la zona, los triángulos. Me enfocaba en esa zona. Pocos tenemos el, o tienen, o tenemos el tiro que tenés tú. Mira. Sí, sí. En la práctica, tú estabas tirando muy bien el colcho por arriba. Lo que pasa es que la estabas tirando tranquila y con confianza, porque era una práctica. Tienes que tirarla aquí igual. Por arriba la tiras muy bien. Es cuestión de confianza, sentirte segura en el tiro. Es que yo por arriba siempre no me gusta tirar por arriba. ¿No? Tienes que tirarla aquí igual.